...de un grupo de Puerto Rico que se llama Cultura Profética No sé si lo han escuchado, pero que les guste Nuestro amigo Jesse en el saxofón para todos ustedes Ahí les va, es lo que dice, un deseo El grupo está largo en ese instante Para decirte que no puedo ser un trío Que no descansa, que no hay mucha curiosidad Y aunque no está bien claro, no veo como saltar Te doy a ti, que en todo el miedo Escoño y deseo, a tu vez, y me sofreo Cuando muy de cerca te tengo, ya no me siento Tras sobre el miedo, a tu movimiento Y no si me miras soñando Entonces el miedo es ¿Cuántas perdidas? Si no se intentan Dime cuántas veces No te atraíste de casa Que se me muera la noche entera Que se saciaba en curiosidad Y te vas de vuelta al caesar Perdiendo el pez de ganar Y te voy a decir que en todo el miedo Escoño y deseo, a tu vez, y me sofreo Cuando muy de cerca te tengo, ya no me siento Escoño y deseo, a tu vez, y me sofreo Cuando muy de cerca te tengo, ya no me siento Te voy distinto en tus dedos Y veo sentir que en mis dedos Luz en el hielo que tanto Vamos a romper Y te voy distinto en tu Ya veo un sueño que me he dormido Esconde un deseo y nada más y más lo creo Cuando me cerca te tengo, no me quedo No, no, ya lo siento, ya lo siento más el tiempo Que no estás en esto, debo decirte que miento Si digo que no pierdo tiempo, esto fue nada que faltó No, no, ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento No, ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento No, ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento No, ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento